Mientras sectores de la oposición venezolana siguen desconociendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la juramentación del reelecto presidente Hugo Chávez, el país avanza. Más detalles en el informe de Madeleine García desde el estado Táchira. Es la Vuelta al Táchira, uno de los eventos deportivos más importantes de Latinoamérica. Ha salido a marcar compañero del hombre que lo ha vestido de vida y detenido ahora en lo que corresponde a la Vuelta al Chuy. Marca al inicio el cronograma del ciclismo internacional. Los atletas acumulan puntos para los Olímpicos de Río 2016. Más allá, es una muestra de estabilidad en el país. Pues se dicen muchas cosas, ¿no? De parte y parte. Uno lo que hace es ver o oír, pero uno ve en sí, el frente, lo que está ahí, uno ve que todo está actualmente normal. Nada, esta es la muestra, esta muestra del conflicto, donde hay amor, donde hay deporte, donde nos preparamos para iniciar el torneo del fútbol profesional. La tranquilidad que muestra el Táchira fue irrumpida días atrás por grupos de choques, jóvenes de derecha, financiados por ONGs internacionales, los llamados manos blancas, que desconocen al gobierno y al vicepresidente Nicolás Maduro. También la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de juramentar al presidente Chávez ante el ente judicial. El partido de Copey, el partido Voluntad Popular y el partido de justicia están alentando el saboteo y el terrorismo en el estado Táchira. Están buscando un muerto o un herido y nosotros no se lo vamos a permitir. Queremos hacer esto, que la gente venga para acá, disfrute la feria. Mientras tanto, los atletas escriben la paz. Como la gran mayoría, están a la espera que se recupere el presidente Chávez. El político hace muy poco, lo cierto es que hay un presidente que el pueblo lo eligió y tenemos que esperar y, bueno, respetar lo que el pueblo eligió. Triunfa la paz. Un mensaje claro que lejos de lo que dice la oposición, el país está al frente de un gobierno reelecto. Pensar que Venezuela ahorita, porque el presidente Chávez está enfermo, está sin gobierno, eso es una gran mentira. El gobierno sigue manteniendo su firmeza ahí con los directivos que están ahí, el gobierno que el presidente Chávez dejó al mando, mientras que él se recupera de la enfermedad que tiene y ellos son los que tienen la batuta del país. Mientras tanto, en el estado Táchira, el despliegue de seguridad se mantiene para resguardar a los que participan en la Feria Internacional de San Sebastián. Madre García, Telesur, Táchira, Venezuela. Más temas de América.